El mercado de transferencias está a días de que se abra nuevamente en Europa, por lo que algunos equipos ya Están planeando las negociaciones que mejor les conviene de cara al cierre de las temporadas 2018 sobre 2019, puedes leer, Liverpool se convierte En líder de la Premier League Valencia, es uno de los equipos que no ha tenido mucha suerte en la primera Mitad del torneo de Liga y están buscando un delantero probado en el viejo continente Fútbol Messi viajará a Milán, pese a no tener el alta médica para jugar según el diario Levante, Marcelino García Toral quiere llevar a Javier Hernández al conjunto de los murciélagos, además el mismo medio menciona que incluso Chicharito ya dio el sí Y, cabe recordar que, en el pasado se mencionó que Valencia tenía interés en adquirir al delantero mexicano, pero no pudieron concretar una negociación Además de que el artillero del West Ham mencionó hace unas semanas que quería regresar a jugar a España El mercado invernal se abre el primer día de enero y tendrán hasta el último día del mismo mes para poder Cerrar las negociaciones ¡Suscríbete al canal!